Es momento de recibir al segundo invitado de lo que fue la mañana de hoy, Francisco Feig. ¡Adelante, Francisco! ¡Bienvenido! ¿Qué tal? ¡Buen día! Gracias por venir. Bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás, Francisco? Un gusto recibirte acá. Gracias por recibirte. Te presento a Marcelito. ¿Qué tal? Y te invito a ponerte cómodo aquí. En la cabecilla. ¿Osvaldo vas a venir? ¿Osvaldo viene? Es una nota seria. Ponete acá, Francisco. No, 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 tanto no. No, tanto no. ¿Cómo no? No te voy a dar un beso como... ¡Epa! Estuvo bien. No, ¿qué necesitás? No, no. No me cuentes del libro, hermano. Ahora te voy a contar todo lo que vos precisas. ¿Qué necesitas? Si hago la nota seria. Francisco es parte del staff de todas las voces. Sí, sí, todos los lunes de noche estamos acá. Desmenuzando un poco la realidad de nuestro país, bueno, la escena política. Y un poco de eso tiene que ver también la propuesta literaria que ya presentaste. Bueno, está a propósito disponible en Tienda 4, ¿no? Efectivamente. Aquellos que quieran pueden entrar en la web, en fin, todo lo que sea. Y Canal 4 se los envía a partir de Tienda 4, que allí está el libro. El libro se llama Pluma y Filo. Ajá. Son 25 años de análisis político. Es decir, lo que ocurrió, en definitiva, como tanta otra gente en la pandemia, me dije, bueno, acá hubo muchas cosas que cambiaron, tanto políticamente como socialmente. Y en Uruguay en particular, además, había habido un cambio importante político en el 19, con una alternancia política en el poder, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Y me pareció que una tarea periodística por escrito larga que yo tenía, de 25 años, podíamos hacer una buena síntesis, elegir unas buenas columnas. Y además, poner un capítulo particular acerca de una reflexión sobre, bueno, estos cambios que habían ocurrido y lo que se puede esperar por delante. Francisco, el otro día te entrevistamos en Algo Contigo. Cierto. Y una pregunta que yo te hacía tenía que ver con cómo habías encarado el escribirlo. Si lo habías hecho desde cierta subjetividad u cierta objetividad, al menos la que pueda alcanzar el ser humano, ¿no? Claro. Y vos me decías que para nada objetivo. Cierto. Que le habías puesto, por supuesto que me acuerdo, que le habías puesto tu subjetividad y aguantabas eso. Por otro lado, también estás expuesto en el programa y tenés redes sociales. ¿Cómo te llevas con las críticas? Porque cuando uno también muestra cierta subjetividad, está el amor y el odio. A ver, si uno se dedica a esto, tiene que tener el lomo duro, ¿no? Porque si no, tenés que dedicarte a ser biólogo dentro de un laboratorio. Acá de lo que se trata es de opinar sobre temas de la realidad uruguaya o internacional, sociales, políticos. Hay gente que lo va a gustar, hay gente que no. Y nosotros lo hacemos, yo lo hago con total honestidad, de acuerdo a mi leedad de saber entender y con una actitud muy patriótica en el sentido de que yo soy un tipo patriota, a mí me gusta mi patria. Yo soy uruguayo de verdad, como no pretendo ser el único. El único, lógico. Por supuesto, pero soy un tipo que quiere que a la patria le vaya bien. Entonces, mis opiniones van en ese sentido. Serán críticas, serán favorables, pero tienen ese objetivo. Por tanto, como ese es el objetivo con pasión y con mucho amor por el país, pues entonces lo hago. Y el que le caiga bien, fantástico. Y el que no, bueno, que dialogue, que interpele, que busque otros argumentos, que genere otras posiciones de forma de que el debate en sus distintas posiciones se enriquezca al país. Ahora, Francisco, ¿los años cambian la perspectiva? Porque una cosa es generar un análisis de algo que ocurrió hace 25 años o 20 años en aquel momento o con la mirada ya en el tiempo. Sí, claro. Yo hoy tengo, parezco mucho más por las canas, pero tengo, y no me tiño, tengo 48 años, yo empecé con 23 a hacer estos análisis. Por tanto, notoriamente, la vida te va cambiando en cualquier orden de la vida. Los tiempos también te van demostrando que algunas cosas de las que creías ya no son tan así. Aquel que se mantenga con la misma posición en 25 años en realidad es un necio. Las cosas pueden cambiar. Y hay otros grandes principios generales que uno puede mantener. Por tanto, lo que se ve en el libro reflejado es que hay cosas que se mantienen como grandes principios, la democracia, la pluralidad de valores, el respeto por quien piensa distinto, pero también la certeza de que lo que uno piensa está realmente bien argumentado y quiere ponerlo arriba de la mesa. Y también algunas variantes en algunos temas que uno podía pensar. ¿Y tu visión de las cosas? Digo, porque capaz que te encontraste con documentos que vos habías generado. Sí, sí. Algunas no me parecieron tan bien como... Exactamente. ¿Cómo fue encontrarte con tu manera de ver las cosas en aquel momento? En algunas cosas me parecieron súper bien. Me dije, mirá, qué lúcido que estaba. Y otros me dijeron, no, no estaba tan bien o era muy joven o tenía ciertas cosas ideales que terminaron cambiando. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo en el año 9, ¿se acuerdan que había una reforma constitucional para anular la ley de caducidad? Y yo en esa instancia voté por la anulación de la ley de caducidad. Pero el pueblo uruguayo mayoritariamente dijo no, que no había que anularla y que había que mantenerla, igual que en el año 89. Y yo a partir de ahí, con esos resultados, pasé a acatar estrictamente lo que el pueblo uruguayo dijo y me parece que es una decisión política muy soberana e importante. Y pasé, por tanto, a adherir a esa idea de las cosas porque la sabiduría popular en dos veces, en el 89 y en el 2009, decidió que eso había sido así. Por tanto, mucha gente que antes argumentaba en un sentido, si sigue argumentando en el sentido de anulación, me parece que está equivocada porque la gente dijo algo claramente expuesto en las urnas. Por tanto, por ejemplo, ahí hay un cambio de opinión mía por relación a lo previo del 2009 y después de eso, digamos, adherí a otra oposición. Pero no porque a mí se me ocurriera, sino porque notoriamente, si sos demócrata, bueno, esa es una decisión importante. Francisco, bueno, para ir despidiéndonos, te quiero hacer esta pregunta. Este libro, Pluma y Filo, ¿puede llegar a generar un encantamiento en la gente que de repente está desencantada de la política, más allá del partido al que pertenezca? Pero que ha perdido cierto interés o cierto valor, porque cuando a veces viene gente de Argentina, como por ejemplo Soledad Silveira, en algo contigo ayer decía, ustedes tienen algo que es para valorar. Y a veces estando acá adentro, perdemos esa, ¿no? Tenés razón, efectivamente. Hay una parte que es muy valorativa de nosotros mismos y creo que en ese sentido el libro te enamora en el sentido de decir, bueno, para cosas que están buenas del Uruguay. Eso por un lado. Por el otro, es un libro en muchas dimensiones analítico. Entonces, viste que los análisis no siempre son lo más seductor que hay en cuanto a enamorarse. Pero definitivamente son cortos y por ese lado se pueden leer fácilmente. Y hay alguna parte un poco de enamoramiento, sí, sobre todo la última, que además está dedicada a mi hijo menor, que justo nació en noviembre, y que es que yo estoy muy esperanzado con el Uruguay. Entonces, la dedicatoria es a Fermín Fai Falero, esperanzado, porque efectivamente creo que hay una esperanza de hacer un gran país por delante y eso es a lo que tenemos que apostar. O sea, que ojalá se seduzca a la gente leyéndolo con ese enamoramiento. Habrá que ver si la gente está desencantada de la política o de los políticos, porque son cosas distintas. Son cosas diferentes, pero viene de la mano. Bueno, el libro lo tienen en Tienda 4, ahí tienen, tienda4.com.uy, entre las muchas y muy buenas propuestas, por cierto, que aparecen en Tienda 4, está Pluma y Filo, 25 años de análisis político de Francisco Fai, así que solo resta agradecerte tu tiempo y felicitarte por este trabajo. Gracias por la invitación, han sido como siempre muy amables y ojalá que se vende, ojalá que se lea, que ese es el objetivo. Ojalá, ojalá, ojalá.